muy buenas a todos chavales soy mecánica y les traigo un hack para los mapas multijugadores de black ops 2 aquí al principio salen todo en una ubicación en el aire en todos los mapas no sé por qué y cuando te caes suelen morir aquí por ejemplo en este mapa más te quedas encima de este edificio es bastante curioso no lo he probado multijugador sin sólo lo he probado en bots o sea estaba con kurama y con kevin el eje de rc crazy y bueno aquí lo que vaya a ver que lo que el hack lo que hace es mandar a todos los jugadores a un mismo punto del mapa se respawnean todos en el mismo sitio y bueno aquí hay varios mapas sirve tanto en como mapas nuevos como en mapas normales dlc normales y bueno aquí os dejo con el vídeo espero que le deis a like si llegamos a los 150 likes doy el hack para que lo ponga ahí en la xbox y hasta la próxima viva el rey y viva españa el rey y el mar al mejor precio Estoy contento y no oferta Fresquísimo 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 Oh, que tanguita ¡Hasta! ¡Andolore! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Te confío con this puto! ¡Me, me, 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 me digas la moral! ¡Az, a, 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 an-donore! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Te confío con this puto! ¡Zachín, por ahora! ¡Zachín, por ahora! Sí, sí, somos unos técnicos instaladores Con mucha experiencia En instalación de instalaciones internauticas De ciberespacio, quizás ¡Qué rica, mía! ¿Qué haces? ¡Ay, cómo tiene chucha! ¡Fuera! ¿Qué le ha hecho? Si no, no se lo cuento a ti ¡Fuera! ¡Una perra! ¡Fuera! ¡Fuera! a a a a a bAnda Lorenzo aiyah shoot we me 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 mi ne me miz las la moral a a a a a a bAnda Lorenzo aiyah a a a a a bTe aR we 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 me Tranquil Aaaa a aar Antonio Recio ¡Oiga!